Igual no se aprecia en el vídeo pero es un mini mini, o sea, la maceta es enorme porque es una maceta de desarrollo Pero este bonsai cuando esté terminado va a ser una cosa espectacularmente enana Y aunque sea enana y el mini bonsai nos permite a ciertas licencias a la hora de diseñar y hacer las copas y tal Yo que soy el maniético perfecto, siempre intento hacer el bonsai perfecto Y no recurrir a trampas Yo creo que este árbol está ya suficientemente anclado, así que podemos quitarle los alambres de anclaje Esta es una maceta de las que hice yo de barro rojo, que es el más carito que hay, por cierto, más caro que el negro A ver, a ver, si soy capaz de sacarlo bien hacia arriba sin sacar el árbol de la maceta Un alambre fuera y el otro alambre fuera Vale Y ahora Como quiero hacerlo perfecto, tengo que decidir que ramas se quedan y que ramas se van Esta por ejemplo de aquí Esta por ejemplo de aquí se va afuera Esta se queda Pero debería cortarla y volver a ramificar desde la base, pero no es el momento de hacer eso Si que voy a quitar chupones y si que voy a quitar ramas que no necesito Quizás sería buena idea en un futuro inclinarlo así Y de esa forma tendría esta rama de Ichi Y por aquí podría hacer alguna rama de contrapeso Y seguramente será lo que haga, inclinarlo así Como recordatorio para el David del futuro Lo que voy a hacer es esto, mirad Y yo me entiendo perfectamente además Y tú me has entendido también, ¿ah que sí? Pues claro Y ahora quiero quitar estos brotecitos de aquí Estos brotecitos de aquí Que son chupones que no me sirven Y quiero mantener solo esta parte de aquí Este va a ser el... Esa va a ser la Ichi Noeda evidentemente Y por aquí le dejaré seguramente una rama de contrapeso Pero esta de aquí la puedo estimular un poco como Ni Noeda Entonces todo lo que sale por debajo La voy a quitar Todavía no sé Todavía no sé exactamente qué es lo que voy a hacer Así que... No me puedo volver loco cortando Pero si hay ramas que tengo 100% claro que no voy a utilizar Entonces esas son las que van fuera ¿Veis? Mira Primera De aquí puede que salga la segunda Este va a ser el lápice Esta de aquí ya sale mal Esta de aquí la podemos omitir también Esta de aquí tampoco me sirve Esto de aquí se convertirá en un yin O sea que me lo puedo cargar también Mira Esta parte de aquí Así le dejo un mensaje al David del futuro Que por supuesto será más guapo que el David del presente No porque sea feo ahora Sino porque esto no hace más que mejorar Sabes como el buen vino En el caso de que vierais algo ¿Verdad? A ver si me permite Más o menos Yo la parte que está seca por la punta ya Es complicado Pero bueno aquí lo importante es que no brote Y ya dejarme yo un mensaje de David esto es un yin Así no tengo que pensar dos veces Claro tú piensas ¿No? Y dices bueno pero si eres tú y vas a hacer lo mismo Porque haces eso A lo mejor en el futuro Cuando ya hayas avanzado más En tu aprendizaje como bonsaista Pues decides otra cosa mejor Sí, pero hay cosas que son irrefutables Hay cosas que tú decides y dices tú Esto no puede ser la vida de una rama Esto tiene que ser un yin Que habrá que trabajar con madera muerta por cierto Es lo mismo que este de aquí Y claro, yo lo que hago así Es ir cogiendo ventaja Voy adelantándome el trabajo del futuro Que es de lo que se trata Y además así en el futuro No tengo que perder tiempo pensando Para volver a llegar a la misma conclusión Sino que ya Esa decisión la he tomado hace Dos años Y ya lo tengo marcado O sea yo me voy dando Me voy dejando señales Me voy dando pistas Porque si tú tienes 10 bonsai Pues no Pero cuando tienes miles de proyectos Como tengo yo Pues entonces cuando se te ocurre algo Y dices ah pues esta idea es buena Este diseño está claro Pues mira como lo tengo claro ahora Lo marco ya Y me ahorro perder tiempo dándole vuelta a la cabeza Para llegar a la misma conclusión Y como yo me conozco hace muchos años Pues sé a donde voy a llegar Donde hay una rama Eso que escucháis clac No es que se rompa Es que se abre Por eso esas partes no suelen morirse Porque la circulación sigue Por aquí hay chuponcitos Estos chuponcitos si podéis quitarlo con la uña Es casi mejor Porque si cortas Hay muchas posibilidades de que vuelvas a ir Si arrastras con la uña Ya es más difícil que salga Por lo menos el de antes Saldrá uno nuevo en todo caso Esta se queda Y todas estas de aquí ¿Veis? Pues la uñita Los vas arrastrando Los vas quitando de raíz Para que no salgan mal No pongáis nada ¿Vale? No pongáis bálsamos cicatrizantes Ni pasta ni nada Porque es una cebuche Es una olea Y tiene esa tendencia maravillosa A volver a salir Mira, aquí tengo un brotecito ¿Se está viendo enfocado? Sí Aquí tengo un brotecito Y aquí tengo la rama principal Este brotecito no me sirve Pero lo dejo Y lo dejo por si la rama principal se me complica Porque a lo mejor ya la salida es muy recta Está muy gorda o lo que sea Y si al final necesito sustituirla Pues oye Esa es una buena opción De hecho estoy pensando Que podría intentar Ponerle un alambrito a esa rama Pero creo que casi mejor No Casi mejor Más de a primavera-verano Corto por aquí Y ya va a bifurcar Y aparte en una muy buena salida ¿Ves? El frente del árbol es así Entonces la salida ya es buena Y la tierra El sustrato, claro El sustrato si lo pongo aquí en la parte más ancha La Ichi va a salir directamente desde el nivel de la tierra O sea que no mola Y si lo dejo así Y si lo dejo con este ángulo de plantado O un poquito nada más Si lo dejo con este ángulo de plantado Prácticamente la Ni y la Ichi salen del mismo punto A no ser Que saquenla Ni desde aquí y la bajen un poco En árboles mini y en árboles shohin Si se nos permite poner ramas opuestas Tenéis el claro ejemplo del Carpinus Que fue a la Cocufuten de Mario Comsta Un shohin que yo tuve el placer de conocer en persona En Tai Shohin En el 2007 Y ese árbol Yo le pregunté Oye y esa segunda rama que sale en el interior de una curva Que es una patada en las córneas No pasa nada En esos tamaños no solo se puede Sino que es perfectamente lícito O sea no es Venga vale te lo paso porque es chico No, no Está totalmente permitido Para que el árbol no aparezca No aparente ser un árbol alto y delgado Y que aparente ser como más cortito y más ancho Si te permiten poner dos ramas a los laterales Tienen un espacio muy corto de trabajo Entonces puedes tomarte ciertas licencias Lo mismo que las macetas mucho más coloristas En shohin y en mini bonsai Macetas que no le pondrías nunca a un árbol grande Pues eso Y yo me voy a dedicar casi exclusivamente al shohin y mini bonsai Vamos de hecho no estoy produciendo nada Que no sea shohin y mini bonsai Ahora mismo Pues podemos dejarlo así también Podemos dejarlo así también Ponerle un alambrito No mejor así Si no voy a alamblar la rama para atrás A ver Vamos a darle una vueltita de tuerca a esto A ver No necesito que te quite Ahí que está ahí Veis una cosita así Ya con un poquito de forma Otra vez digo y la masa kuni debajo del gato Debajo del gatito que el sol calienta Ahí Veis para darle un poquito de forma Y puedo sacar la ninoera de aquí O de aquí Ya veremos Vale, de momento si estoy bastante seguro que el árbol va a estar un poco inclinado hacia allí No mucho, no tanto como antes Pero un poquito así Hay otra cosa que podemos hacer y es inclinarlo como antes Enterrando hasta aquí, hasta la parte más ancha para que se vea solo la superpapa y no haga una conicidad invertida aquí Y hacer la primera rama aquí ¿Entendéis? O sea, la línea de flotación, por decirlo así Del árbol sería ¿Veis este estrechamiento que hay aquí? Pues aquí arriba Y se quedaría esta superpapa y la primera rama saldría de aquí Y ya está Pero como para cortar siempre hay tiempo De momento lo dejo así De momento lo dejo así Y ya en el futuro decidiré lo que voy a hacer con él Siempre más vale que sobre que no que falte O sea que Es mejor dejar ramas por Demasía Que no cortar demasiado ¡Ah! ¡Qué gracioso! Y luego arrepentirte Así que nada Este es el trabajito que he hecho hoy Fíjate que es cosa más tonta y más mona Un abrazo, muchísimas gracias From The Cocoro Si queréis charlar conmigo De Chojin de Mini Bonsai O de Bonsai en general De Política No Gracias Tenéis mi número de WhatsApp En el WhatsApp VIP En la membresía de WhatsApp VIP Y ahí podéis preguntarme, podéis charlarme Os asesoro Y tenéis ahí el grupo de WhatsApp también Donde está el biólogo Donde está Antonio el mexicano Donde está Ferracu con la cerámica Donde tenemos un profesional de los tratamientos fitosanitarios Y nos lo pasamos allí de muerte y sin malos rollos Un abrazo, muchísimas gracias de corazón Y hasta el próximo vídeo